No, bueno, esto lo dejamos para más adelante, los cuervos, acá es el sitio. Espero que Tyr haya tenido tiempo para hallar el equilibrio o lo que sea. Sí, vi en el destello es del antiguo dios de la guerra, aunque fugaces. No hay nada malo en oponerse a la guerra, ni a la profecía. Es justo, supongo. Nunca se puede estar seguro de lo que querían decir los gigantes. Es que solo yo recuerdo que predijeron todo nuestro viaje a Jotunheim. Si los gigantes vieron a Tyr al frente de ejércitos en el Ragnarok, yo les creo. La cuestión es cómo conseguir que se lo crea Tyr. ¿Todo esto de las ardillas espectrales consiste en que puedes convertir tus sentimientos en fantasmillas? Supongo que esa es una manera un poco zacia de explicarlo. Estas versiones espectrales de mí son aspectos de mi personalidad que me suelen resultar molestos. No solo tengo la capacidad de desecharlos para obtener sosiego, sino que también me permiten ver lo que pasa fuera del árbol. ¿Por qué no vas tú mismo a mirar? Como guardián eterno del árbol, no puedo abandonar sus límites. Forma parte del trato, pero merece la pena por los siglos de longevidad. Mis formas espectrales me permiten ver el mundo exterior, aunque con puntos de vista pintorescos. Esa es una forma muy rara de decirlo. Tu versión amargada es un mal bicho. Estoy aquí delante, capullo, sin cuello. Ah, os pediría disculpas, pero con él iría para largo. Lo dejo en vuestras manos. Ah, me alegro de verte de nuevo, joven. ¿Vienes a ayudarme? Ah, claro. Podemos comer cuando quieras, Kratos. El estofado está mejor de vísperas. Me alegra verte de mejor humor. Sí. Antes estaba un poco abrumado. Disculpas. Come. Cuidado, cuidado. Gracias. Gracias. Disfrutad. Disfrutad, amigos. Ah. Ya veremos. Aquí está. Una comida digna de un campeón. Ah, está. He dicho que no quería hablar de eso. Sí, claro. No quería ofender. Ah, no me ofende. Es una palabra. Una palabra que nubla tu juicio. Luego, ¿crees que no significa nada? ¿Y del viaje al que fuimos por mamá? ¿De lo que vimos en Jotunheim? ¿Para qué ha sido todo? ¿Nunca piensas en eso? A diario. Pero no pensé que su propósito fuera animarte a asumir riesgos. ¿Y si los gigantes cuentan conmigo? ¿Qué gigantes? Yo cuento contigo. Para salvarte. Ser listo. Para usar el juicio de un hombre y no el de un niño. ¿Y si que Loki vaya al bosque de hierro es lo único? Tú eres Atreus, mi hijo. Y nada más. ¿Me oyes? Ya no tengo hambre. Perdóname, Kratos. No elegí bien mis palabras. Deberías comer. Hay gente que jura por hambre a diario. Es que no lo entiendo. ¿Por qué se dice todo eso de Loki? Y el campeón, el bosque de hierro, si nada es real. Tan... Te doy el mejor consejo que oirás en todo el día. Y quizá nunca. Duerme. Entonces toda la agitación que hay en tu mente se silencia. ¿Seguro? Vale, dormiré. Suena genial. En serio. Está bien. Sal de una vez. Me voy. El bosque de hierro. No. Yoki. ¡Suscríbete! ¿Qué es? Ojalá hubiera sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar elfos. ¿Qué ocurre? ¿Eso era una máscara? Es decir, que saber que somos dioses me hace sentir más fuerte. ¿Dónde estoy? Es que no sabéis hablar de otra cosa, una y otra vez. Haced algo sobre el tema o callaos de una vez. Problemas de personas. Estamos hartos de oír hablar de problemas de personas. Recuerdos. Y no de los bonitos. ¡Has roto la puerta! ¡Era el camino a Jotunheim! ¿Qué quieres? ¡Suéltame! ¡Ruma! ¡No lo entiendo! Pues vale. 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 ¡Eh! ¡No huyas! Pues vale. ¿Puedes decirme dónde estoy? Pues vale. Pues vale. Pues vale. Pues vale. Pues vale. ¿Quieres parar? Tengo que salir de aquí. Pues vale. Pues vale. Pues vale. No. Somos Dioses. No... y podemos hacer todo... esto no... lo que... queramos. Por favor. Por favor, espera. Por... ¿Por qué ocurre esto? Este cuchillo es mejor que el de madre. ¡Para, por favor! ¿Dónde estoy? Buena pregunta. ¡Mi alma! ¡Mi alma! ¡Calma! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¿Te sigo? ¿Qué habilidad es? Es pintar. Supongo que nos vamos por aquí. Ahora que se... Al lobo hasta el final. ¿Dónde estoy? ¿Entiendes lo que digo? ¡Anda! ¡Hola! Bueno, ¿a dónde vamos? Vale. Tres. Estaba teniendo un sueño rarísimo y me desperté aquí. ¿Esto es el bosque de hierro? ¿Cómo llegaría aquí? ¿He venido en un sueño? Supongo que sí. Aquí estoy. Desde luego. ¿Olor? ¿Qué olor? ¿Qué olor? Ah... Puede que lo que captas sea a Fenrir. Ojalá estuviera aquí para conocerte. Sois unos cuantos, ¿eh? ¿Qué es ese olor? El aire de aquí es... No sé. ¿Más fragante? Puede que sea por los árboles. ¿Cuántos olor, no? Solo estoy... ¡Ah! Si alguien me fuera a comer, me lo diría. Es una broma, ¿no? Nunca había visto un bosque como este. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué? Aún no he terminado con esto. La pintura está hecha con corteza de árboles del Bosque de Hierro. Absorbe los recuerdos del bosque, por lo que la pintura también recuerda. Recuerdos del pasado, del futuro. Detestaría mancharla de sangre. Ah, sí. ¿Qué eres tú? Ah... ¿Sabes quién soy? ¿Qué ocurre? Llevo toda la vida esperando este momento. No te imaginaba con ese aspecto tan raro. Perdona. ¿Ha sonado, cruel? ¿Un poco? Joder. Anda que he tardado en meter la pata. Es que eres la primera persona que veo en... en muchísimo tiempo. Y raro puede ser bueno. Eh... gracias. Empecemos de cero. Soy Yang Boda. Seguro que tienes muchas preguntas. Eh... sí. ¿Dónde es? Sígueme. Pronto obtendrás tus respuestas. Bueno, no todas. Eh... dijiste que me... Te conocías. Como te he dicho, pronto obtendrás tus respuestas, Loki. Vale. ¿No es ese... tu nombre? No. No me llamo así. Soy loco. Hola. Hola. Ostras. Tengo muchas habilidades. Por aquí. Iré por mi cuenta. ¿Dónde estoy exactamente? Había una niebla extraña. El Utangar puede ser algo confuso. Pero en el Bosque de Hierro estás a salvo. ¡Qué alfa! Así que este es el Bosque de Hierro, ¿dónde está? Y ya ha llegado. Yo creía que el Bosque de Hierro no era real. ¿Para qué está bien pensado? Odín no va a salir a buscar el Bosque de los Gigantes si cree que no existe. ¿El Bosque de los Gigantes? Bueno, lo llamaba. ¿Qué es eso? Un broche. ¡Qué grande! Pensaba que no todos los Gigantes eran... Gigantes. Bueno, ¿y qué haces aquí? Planto, recolecto, sobrevivo, salvaguardo lo que puedo. Pero, ¿por qué me esperaste? Porque mi destino es desvelarte el tuyo. ¡Alfa! ¡Cuidado! ¡Pica esto! ¡Y alfa! ¡Pica esto! ¡Orba, Uta! ¡Yo te cubro! ¡Creo que no he visto a nadie enfrente, así da hoy! Gracias. Gracias. Sobrevivir al Fimbulwinter. Espera, ¿eso también existe por aquí? ¿Te suena de algo? ¡Sí! ¿De por esta escoria? ¡Oh! Con esto no hay cuervos, madre. ¡Estaré justo por encima! ¡Tú sigue por donde vas! ¡Es una cota de Maya! Me pregunto qué pensarían de eso, Brock y Sindri. ¿Quién? Ah, ¿son como... tíos? ¿Un poco? Los gigantes de Midgard son raros. Son enanos en realidad. ¿Aún así? ¡Quierpa! ¡Vamos! ¿Vas a romper cosas? Eso es algo que mi padre... ¿Sabes qué? Da igual. ¡Quierpa! ¡Quierpa! ¡Vas muy bien! Gracias. ¿Esto... qué? Me parece que vas por el buen camino. Eh... sí, es verdad. ¡Quierpa! ¡Orba Uta! ¡Quierpa! ¿Qué tal estás? Estupendamente. Y a otra gigante viva. Quizá la que controla mi destino. ¿Qué? Eh... perdona. Es que me alegra mucho hablar contigo. Vale. ¡Gracias! A ver... Un ponte. Por aquí. Todo va bien, ¿vale? Sí. Solo que... Estoy en un bosque mágico que no debería existir. Hablando con otra gigante que además es... Sí. ¡Espierta! ¡Oh! ¡Te tengo! Gracias. Aún le estoy pillando el tranquillo a todo esto. ¿A dónde vamos? Mi madre registraba sus visiones, sus profecías. Creí que te gustaría verlas. ¿Y tus padres? Muy lejos de aquí. Están... Mira, sé que tienes muchas preguntas, pero esa... Guárdatela. ¿Vale? Lo siento. ¡Loki! ¡Quierta! ¡Tú avísame! ¡Suelto! ¡Bien! ¡Te envío! ¡Tú un atrás! ¡Failán! ¡Todavía falta! ¡Espierta! ¡Pilla eso! ¡Peleas bien! Como un... Gracias. Eh... Tú también. ¿Me ayudas con esto? Ah, claro. ¡Espera! Vale, ahora tú. ¡Oh! Es el medallón de Idis. ¿Una carrera? ¿Qué? ¡Va! ¡Ah, vale! ¡Puedo ir más lenta! ¡Puedo ir más lenta! ¡Ah! ¿Ya no puedes más? ¡Arriba! ¡Aquí te espero! ¡No vayas a perder! ¡Que antes el medallón gana! Bueno, tú ganas. Es que me conocía el camino. Contaba con ventaja. ¡Ya los había visto! ¡Pues ya sabrás cómo derrotarlos! ¡Esto no suele estar tan animado! ¡Una suerte loca! ¡No! ¡Era Loki! ¡Saca! ¡No! ¡Qué alfa! ¡No! 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 ¡Perfecto! ¡Suscríbete! ¡Caray! Ah, hoy vas a ver muchas más almejas, Botón. Eso espero. ¡Cierta! ¡Aquí! ¡Hola! ¿Eso no es magia, Banid? ¿De dónde crees que la aprendieron? Vamos allá. ¿Vives aquí? Por aquí. ¡Suscríbete! 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 Espera, ¿este es mi santuario? ¡Qué ganas tenía de verlo! Para muchos gigantes, es hermoso conocer el camino y seguirlo. ¿Listo? Por supuesto. Sí, todo listo. Caen en la confusión. Yo he visto esto. Es donde las cenizas de mi madre. Estaba en el muro. Ya había ocurrido todo. Justo como decía. Pero esta parte no estaba... Ah, somos nosotros. ¿Qué hay en la bolsa? ¿Quién será? Espera. No. No. No está bien. No puede ser lo que sucede. No, 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 no. No. Esto no es real. El Bosque de Hierro no es real. El Utangar no es real. ¡Nada es real! ¿Qué hay en la bolsa? ¡Estás bien! ¡Estás bien! Oye, no pasa nada. Todo irá bien. Mírame. Cálmate. Cálmate. Tranquilo. Respira 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 Bien Eso es Mira, está bien Vamos Volvamos Tranquilo, estás bien Lo siento, no sé qué ha pasado No te preocupes por eso, les pasa a todos ¿Qué les pasa a todos? No lo del lobo, pero sí sentir miedo por el futuro Ese no puede ser mi futuro Dice que sirvo a Odín y que mi padre muere ¡No puede ser! Oye, así van a ser las cosas desde ahora Cuanto antes lo aceptes, mejor Mierda, no ha sonado bien Escucha Olvídalo de momento Olvida el futuro Olvida a Loki Eres un gigante Y es evidente que estás desarrollando poderes que aún no comprendes Demos un paseo Puedes ayudarme con algo y yo te enseño Ya sabes Cosas de gigantes Venga Vamos por aquí De momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!